Me es grato, como decía Elio Doyle, dar una buena noticia. Es que en el día de ayer se completó la aportación con la que nos habíamos comprometido al Comité Olímpico. Con la aportación que se hace ayer, el Comité Olímpico recibe los 7 millones de dólares completos. Es la mayor aportación en la historia que un gobierno hace al Comité Olímpico. ¿Cuántas veces el país encuentra obstáculos y se detiene ante circunstancias que deberían ser un reto en lugar de un impedimento? Esa es la misión que llevan estos atletas a Río. Espero de ellos, como espera el país, la gloria olímpica. Que suene la borinqueña y que sea nuestra bandera la que suba a la hasta más alta. Pero aún en la ausencia de esas glorias que representen una gloria mayor para Puerto Rico. La gloria de un país que vence. La gloria de una nación que se siente a sí misma triunfadora por sus propios méritos. Porque lucha. Porque se esfuerza. Porque tiene un corazón más grande que las millas que le miden. Esa es la misión de nuestra delegación. Algunos la medirán en medallas. Otros la vamos a medir en ejemplos. Ayúdenme a cambiar el país. Ayúdenme con su ejemplo. A reclamar de nuestro país lucha. Te son. Esfuerzo. Y triunfo. Que Dios les bendiga.